Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que me encuentren muy bien y bueno, estamos aquí de vuelta con lo que vendría a ser un paquetico nuevo y esta vez nos encontramos con el Minecraft Super Mario Edition de Nintendo, sí, algo así es, ¿vale? Que el nombre es un poco extenso, pero ahí está. Bueno, en esta ocasión nos encontramos con este paquete de texturas, el cual de hecho me trae recuerdos de otro. Bueno, creo que yo subí este paquete o uno similar o al menos tenía el mismo nombre de Super Mario o algo así, ya ni recuerdo exactamente y tampoco lo voy a buscar así que va, pero en esta ocasión nos encontramos con este paquetico, lo cual pues está bastante chulo. Algo que me ha sorprendido es prácticamente el tema de las animaciones, obviamente el tema de la Wii U y la Wii U y también el tema de los sonidos. Claro, el peso sí, ya di antemano aviso que es bastante, es decir, 147 en total, de hecho. Y es que bueno, no es para menos porque este la verdad cuenta con, bueno, nuevos menús, que esto es algo o una novedad bastante reciente. Claramente pues han corregido algunas cosas que bueno, antes se han presentado y vaya que sí que se han corregido porque honestamente en lo que estuve mirando el paquete de texturas se encuentra bastante bien. Es posible que me haya saltado alguna que otra cosa porque de hecho lo acabo de grabar y fue primeras impresiones. Pero oye, aún así, en serio, a nivel visual la mayoría se encuentra pues de momento todo bien. Como digo, es posible que tenga algún problema pero yo no lo he visto así de priori. Ahora, también tiene un subpaquete, vale, que se llama Plus y esto obviamente lo pueden cambiar al momento de instalar la textura. Yo y la que ustedes estarán viendo pues es la versión completamente normal, la cual consta pues de sus texturas principales y la versión Plus simplemente cambia un ítem y pues me parece que 5 bloques en total. No, de hecho son 4. Y también incluye un sonido especial para el gas, así que oye, pues si quieres probar esto prácticamente estaría ahí mismo. Pero bueno, continuando también tengo que comentar otra cosa y es que existen dos versiones, ojo. La versión normal, vale, que esta es con todo el contenido súper pesado y todo lo que tú quieras porque sé que hay a muchos que les fastidia que pese bastante un paquete de texturas, lo cual no entiendo si al día de hoy con un mínimo incluso de 32 o 64 de almacenamiento, pues amigo, cuéntame tú cuántos son 200 megas para esa cantidad de almacenamiento. Pero bueno, ya cada uno con sus cosas, vale. En este caso existe una versión Lite. A decir verdad, de hecho se encuentra sin música, sin ningún tipo de extras y claramente es para dispositivos, pues, como bien lo indican acá, de poca memoria. Así que bueno, pues prácticamente esto vendría a ser el paquete de texturas de Super Mario, el cual se encuentra con bastantes cositas bastante chulas, como digo. La verdad que la ambientación, los acabados que tiene pues este paquete y lo que más me impresiona es que obviamente esto tiene que ver con Nintendo, que de hecho es algo de lo cual mencionan creo que bastante y es que espero no tener problemas, vale, con las pinches... Ok, vamos a cargar mal. Espero que no hayan problemas de acuerdo con lo que vendría a ser Nintendo. No, en serio, vamos a ver, que solo estoy compartiendo una textura, no me jodas, cabrón. Pero bueno, fuera de esto, la verdad que no hay mucho más allá de comentar, solo una pequeña cosita y esto es más como un añadido y es respecto al dragón. El dragón de hecho está bastante genial porque creo que así lo quisieron hacer. Así que nada, pues espero que os haya gustado. Si es así, recuerda darte un buen like, suscribirte, comentar y nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!